Recorriendo mi camino paré, tu labio un amor encontré, tus ojos en la historia soñé, no sé si esta obsesión me hará bien, quisiera olvidar que perdí, la oportunidad de hacerte feliz, y no quiero alejarme de ti. Es mejor que ni lo intentes, si no piensas llegar hasta el final, si lo intentas te advierto lo que pienso, que es posible que mueras en el intento, y no te hablo de muerte en lo normal, hablo de muerte en vida a soportar, porque llegar hasta el final es lo importante, porque sin nave nunca serás buen navegante, y en ese navegar que es la vida, puedes perderlo todo en un instante, aunque sea en unos años ya es bastante, ya que lo pierdas todo sigue adelante, Te vas a encontrar barreras increíbles, te vas a cansar de subir para después bajar, puede que pases pruebas de todo tipo, burlas, escarnio, soledad, te lo anticipo, No existe mejor consuelo, que la soledad, que encontrarte con los dioses que llegarán, te darán los consejos para seguir, No dejes de intentarlo, pasa antes de morir, y en ese navegar que es la vida, puedes perderlo todo en un instante, aunque sea en unos años ya es bastante, Y al que no pierdas todo, sigue adelante, Yo trago una melodía para tu alma, la calma sana, las heridas y las balas, es una cosa que a todos nos hace falta, los fantamas se deprimen y los egos se inflaman, llamas que nos queman y destruyen amor, dejando en su camino un amargo sabor, un pueblo lleno de esta gente que no siente, la muerte de la mente es el rumbo y el presente, No existe mejor consuelo en la soledad, encontrarte con los dioses que llegarán, te darán los consejos para seguir, No dejes de intentarlo para antes de morir, para antes de morir, para antes de morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!